La calle no quiere a nadie y no tiene amor Todavía estoy gozando, sigo en el blog La calle no quiere a nadie y no tiene amor La calle no quiere a nadie y no tiene amor La calle no quiere a nadie y no tiene amor La calle no quiere a nadie y no tiene amor La calle no quiere a nadie y no tiene amor La calle no quiere a nadie y no tiene amor La calle no quiere a nadie y no tiene amor Gracias por ver el video.